Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de Rumble Mundial BGC 2017. El miércoles nos fue bastante bien, batallas muy cerradas, pero donde creo que estamos jugando ya un poco mejor, adecuándonos al equipo, adecuándonos al metajuego y poco a poco irán llegando los resultados. No estoy practicando mucho BGC por supuesto, no tanto como PSG, pero si me interesa asistir a los torneos a uno que otro, hacerle la maldad a uno que otro que esté buscando Championship Points y pues nada, es eso, divertirnos al final. No solo quiero utilizar equipos que estén comprobados que son buenos, quiero probar diferentes cosas, creo que hay mucho espacio para ser creativo en este metajuego, entonces eso es algo que quiero explorar definitivamente. Y pues bueno, vamos contra Garchomp, Kartana, Arcanine, Starmie, Mimikyu y Snorlax. Ahora debo admitirles que en uno de los juegos que perdí fuera de pantalla, perdí contra un Snorlax de Bellybron, lo cual no estuvo padre, y Mimikyu me asusta un poquitín, ¿no? Un poquitín. Entonces, yo creo que voy a empezar Hariyama, Mimikyu. Voy a ir Hariyama a Mimikyu. Creo que no voy a traer a Porygon Z en otra ocasión, ¿sí? No. No. Voy a ir Hariyama a Porygon 2. Toda la semana le he hecho Porygon Z, pero es Porygon 2. Y creo que Trampa y Magneson son los elegidos aquí. Hijo, es que Snorlax... Bueno, tengo tres atacantes especiales, ¿no? Pero Snorlax tiene muy buena defensa especial. Y, pues bueno, no me puedo dejar guiar por la experiencia que ya tuve del Snorlax de Bellybron. No todos los Snorlax van a tener Bellybron, por supuesto. Así es que, bueno, veamos qué tal nos va aquí, ¿no? Creo que es un jugador coreano. No estoy seguro. Porygon 2 y Hariyama. Porygon Z. No sé por qué, insisto, no sé por qué. Arcanine y Mimikyu. Ok. Entonces, Mimikyu. Puede tener Trick Room, puede tener Taunt. Puede tener muchas cosas. Porygon 2, sube su ataque, si lo ataquen. Así es que, bueno. Sabemos que... ¿Qué? ¿Qué hace mi oponente? Previene mi Trick Room, se va a la ofensiva. Se va sobre Kariyama. ¿Con un Play Rough? ¿Sobreviviría a un Play Rough? El instinto me dice Fake Out Trick Room. Pero no tengo idea de qué va a ser Mimikyu aquí. De verdad, no tengo idea de qué va a ser Mimikyu. Ok. Fake Out hace una cantidad muy buena de daño. El Play Rough conecta y no es suficiente para dotar a Hariyama, lo cual está perfecto por mí. Y aquí... El tema está en que... Mimikyu va a ser más rápido que Porygon 2, bajo Trick Room. Con lo cual no puedo atacar a Mimikyu y hacer Knock Off, sino que primero sería el Knock Off. Entonces, ¿estoy dispuesto a perder a Hariyama? Me parece que no. Pero a cambio de Arcanine... Que es... Me parece el único Pokémon... Que amenaza a Hariyama... Digo, a Magnuson. No quiero ver un Protect. No, ok. El Close Combat... Es suficiente para atacar a Arcanine. Perfecto. Entonces, Thunderbolt se va a redirigir a Mimikyu. Lo cual es... Exactamente lo... No lo que quería. Pensé que iban a necesitar ambos ataques para arrosar a Arcanine. Pero bueno. Me voy contento con esto. Cambio a mi Hariyama por su Arcanine. Y el disfraz de... De Mimikyu. Oh. Oh. Olviden lo que acabo de decir. No más Trick Room. No más Trick Room. Ok. Esto... No me encantó. Ok. Katana... No sabemos qué ítem tiene. No sabemos nada de nada. Yo cambio a Hariyama por Magnuson. E intento hacer Trick Room. Lo peor que podría pasar es que... Mi oponente vuelva a ser Trick Room. Tal vez Katana... No sé. No tengo idea. Tiene mi jugada por instinto. Porque el Play Rough va a ir al Magnuson. Eso es Katana. Ok. Movimiento Z Katana. Movimiento Z Tifo Planta. Bloom Room. Ok. Esto va a doler. No les voy a mentir. Esto va a doler. Lo que es que Prigion 2 tiene máxima HP ahorita. Entonces... Lo va a aguantar. Ok. Si lo aguanté. Y mi Q va por el Shadow Plot. Perfecto. Ok. Y vamos a tener Trick Room nuevamente. Entonces... Aquí... Está muy clara mi jugada. Katana no puede cambiar gracias a la habilidad de Magnuson. Suponente ya no tiene a Arcanine. Con lo cual ya no está tan clara mi jugada. Volt Switch. Ok. Contra Katana. Tengo... Tengo a Drampa. Entonces... Más bien. Lo que voy a hacer es... Voy a recuperar con el Prigion 2. Y voy a hacer Flash Cannon. Por si entra Garchomp aquí. Ah. Ok. Entra a Drampa. Ok. Bueno. Hubiera sido mejor el Volt Switch. Pero... Como había la posibilidad... De que el último Pokémon de mi oponente fuera... Fuera Garchomp. Y no lo sabía. Por eso no quisiera hacer el Volt Switch. Porque si no... Hubiera estado... En pequeños problemas. Ahora... Este Flash Cannon... Estoy atorando Flash Cannon. Si... Casi le hago 50% a su Snorlax. Quedan aún 3 turnos de Chukro. ¿Qué ataque va a tener Snorlax para rotar a Magnus? ¿Qué ataque va a tener Snorlax para rotar a Magnus? ¿Qué ataque va a tener Snorlax para rotar a Magnus? ¿Qué ataque va a tener Snorlax para rotar a Magnus? O sea... ¿Qué ataque? O sea... ¿Qué ataque va a tener Knows? ¿Qué ataque va a tener Knows? ataque tipo planta, ok. ¿Cuál es el último jugador? Mimikyu. Bueno, Mimikyu no debería poder hacerle nada a Porygon 2, ¿no? No debería poder retratar. Snorlax tiene una velocidad base de 30, o sea que me parece que sí va a ser más rápido que Hariyama, con velocidad base de 50, ¿sí? ¿Qué hago aquí? ¿Confiar que el feint sea suficiente para romper el sustituto de Cartana? Estoy ignorando a ese Snorlax, ¿eh? A ver si no se vuelve un problema a ese. Cartana usa Detect, ok. Si el feint es suficiente para romper el sustituto, nos deshacemos de Cartana aquí. No creo que sea suficiente. ¡No! No fue lo suficiente. Ok. Pues bueno, a lo mejor el jugador hubiera sido Fake Out y... ¡Ugh! Ok. Cartana asusta mucho. Ok. Mientras el Draco Meteor de Drampa sea suficiente para tener una ojera Snorlax, estamos bien. ¿No? Este es el último turno de Trick Room. Último turno de Trick Room. Pero aún así, nada nos detendría de volver a hacer Trick Room, ¿no? Pasando este turno. Ok. Mi oponente cambia a Cartana por Mimikyu. Me parece bien eso. Esto quiere decir que el Draco Meteor... ¡Ugh! Ok. Este Aizen, ¿cuánto hace? No le hace 50%, no. Cerca. Ok. Si mi oponente usa Trick Room el mismo, mi respeto. No. Va por el playoff. Ok. La jugada obvia. ¡Ugh! No te creo. Ok. Voy a perder. No puedo creerlo. High Horse Power Curse Return Protect Snow Blacks. Ok. Él sabe que yo sé que la amenaza es Snow Blacks, ¿no? Es que si no protege... Si protege a Snow Blacks, pierde. Si no protege y hago esta jugada, pierde. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Chino! ¡Aaah! Lo sabía. 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 Lo ah 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 el turno clave y la revés por pensarlo dos veces ya lo había ya lo había hecho mal pero ya lo había hecho bien ya lo había hecho bien ya lo había hecho bien ay sabía que ese snorlax iba a ser un problema sabía que necesitaba una llama para snorlax lo digo y no lo hago digo lo que tengo que hacer y luego no hago lo que tengo que hacer ay que frustrante pero bueno siento que esa batalla era mía esas jugadas 50-50 es que mi oponente sabía que yo sabía que ah estoy frustrado en cuanto bien protect en cuanto bien protect en cuanto bien protect ah vamos a concentrarnos nueva batalla nueva batalla a otro tapulele eso quiere decir mimiq un porygon2 de mi oponente quiere decir hariyama y pues bueno voy con magneson aunque está el problema de garchomp está el problema de garchomp estoy frustrado estoy muy frustrado muy muy frustrado porque tomé la decisión correcta y luego me arrepentí dudé de mi lectura de lo que había estado haciendo mi oponente de lo que todo dudé me eché para atrás y por predecir pero si no hubiera hecho eso me hubieran dicho no tienes que predecir no sé qué en fin 50-50 no era mejor 50-50 a mi parecer ay mi error o donde me salió mal el asunto tal vez no cuando vi eso lo que debería haber hecho era proteger y hacer trickles nuevamente creo no sé ok no vemos no vemos a tapulele no vemos a tapulele download no sube el ataque en lugar de una defensa digo el ataque especial así es que bueno mimiq 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 en contra de tapu koko hacer el mayor daño posible y pues vamos por el trickle no espero que la combinación de ataques de arcanine y de tapu koko no sea suficiente para noquear a porygon 2 espero si no lo es yo puedo recuperarme con porygon 2 y posiblemente noquear a a tapu koko ya que ahora seré más lento que él y todavía tendré mi disfraz si arcanine hizo algo como snarl pues ahí si oops pues ahí si ya no tanto aunque bueno aun sin disfraz arcanine no debería poder derrotar a mi a mi mimiq al ser un arcanine de soporte no y ahí está el trickle ok entonces entre el movimiento zeta y el life orb tapu koko está bastante moribundo pero no lo suficiente como para que yo crea que un play rough va a ser suficiente aquí me gustaría que mi mimiq cayera tapu koko se protege ay y bueno un turno perdido del trickle tal vez pero no tal vez bastante seguro tenemos un snarl entonces si por ello entonces están en nosotros lo voy a cambiar pero que va a ser tapu koko es la pregunta y si arcanine continúa haciendo snarl la parte de atrás ok arcanine es un gran problema con lo cual voy a cambiar a poligon 2 por hariyama porque necesito ese close combat con gods para moquear no hay razón no hay razón por la cual me ponen que usaría eh das mi glima aquí cambia a tapu koko perfecto no tengo queja alguna sobre eso y entra a dar con el shine ok estamos bien aquí me parece me parece que estamos bien aquí está está bájale bájale el ataque especial a ambos de mi pokemon no hay ningún problema con eso consigo un crítico muy muy bueno ese crítico y aquí no sabemos cuál es el cuarto pokemon ah no 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 sabemos cuál es el cuarto pokemon en el oponente si llega a ser tapu lele ok si llega a ser tapu lele la combinación de shadow claw más el close combat tal vez sea suficiente para derrotar si no el close combat ay a la cual pensé que había sido arcanine ok no se protege perfecto ahora con él fue el que se protegió close combat es suficiente para derrotar a arcanine perfecto perfecto arcanine era el pokemon más molesto aquí porque con esto ya ya por y con todos se vuelve el rey la verdad y bueno ahora con él no está amenazando a ninguno de mis dos pokemon honestamente entra tapu koko pensarías que para proteger pero nuevamente tenemos feint con lo cual como arcanine no es realmente una amenaza tapu koko se va a proteger aquí predicción tablemon la cual me falló el juego pasado bueno si la hice pero me arrepentí el feint inclusive tal vez sea suficiente no no es suficiente pero el shadow club va a ser suficiente a menos que este liquidation derrote a mimiq que ni siquiera se fue en contra de mimiq entonces no hay posibilidad de eso si derrota a galliama lo cual me sorprende un poco pero también va a caer tapu koko entonces no sabemos cual es el ultimo pokemon de mi oponente aun se acaba triclomb pero tenemos a polygon 2 y tenemos a magnum en la parte de atras tapu lele si era tapu lele ok resulta ser que si era tapu lele no tiene forma de evitar mi trick room aquí mi oponente ya me gasté mi movimiento z con mimiq mi ataque es el que sube nuevamente pero nada me detiene de hacerle shadow club a tapu lele y hacer mi trick room donde ya bajo trick room magnestone debe poder cerrar el juego sin ningún problema la combinación de maximeson mas polygon 2 me parece wow choice card tapu lele ok aun mejor porque ya esta atorado en psychic entonces uff ok un critico podría ser un problema tal vez pero bueno que bueno que se lo gasto contra polygon 2 en lugar de polygon z de hecho hasta preferiria que no derrotara a polygon 2 porque ya sabemos que es choice card tapu lele con lo cual eh si no activamos trick room magnestone va a aguantar los golpes sin ningún problema el trick room va a hacer que araquanix sea el problema mas rápido aquí pero bueno con derrotar a araquanix estamos mas que bien no? porque tapu lele esta atorado en psychic entonces yo voy a hacer thunderbolt araquanix y voy a hacer recover con polygon 2 si araquanix se protege eh polygon 2 recupera su hp si araquanix derrota a polygon 2 magnestone derrota a araquanix y ahi esta y despues ups wow eso hizo mucho daño no creo que me haya dejado en rango de psíquico de tapu lele pero eso hizo mucho daño ah se fue en contra del polygon 2 entonces bueno el único chance que tenía tal vez lo ponente eh pues diría yo que lo desperdicio un poco eh asi es que nada el dobleteo iba a ser mas suficiente para atacar a tapu lele eh creo que el trick room ahí terminó perjudicándome mas que ayudándome pero bueno eh conseguimos la victoria cerramos con una victoria esta semana eh lástima el juego anterior si hubiera hecho ese fire blast al mimiq mas el otro ataque y luego revertir a trick como algo así y otra cosa hubiera sido pero bueno ya no hay nada que se pueda hacer eso era toda mi parte muchísimas gracias por ver y si están viendo esto en la mañana los veo en la tarde en twitch.com donde podemos usar este equipo podemos usarlo la próxima semana si quieren podemos usar el equipo de ibi tengo ahí 4 equipos para utilizar entonces bueno eso será todo muchísimas gracias por estar aquí y los veo al rato o la próxima semana muchas gracias y chao